Muchas llamadas esta tarde y muchos diciendo que por qué estoy diciendo estas cosas de Carlos Ahumada. No, esto es un material publicado en Milenio, el jueves 15 de julio del 2004. Y para todas las personas que ahora descubren conspiraciones, porque uno ya no trabaja en tal medio y colabora en algún programa, ¿no? Esto publicado en Milenio. Y después de esta entrevista yo empecé a llamar a Carlos Ahumada un preso político del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Cosa que mantengo el día de hoy. Una cosa es Carlos Ahumada y lo que hiciera, y sus negocios, y sus relaciones políticas y todo. Y otra es el trato de preso político que le ha dado el gobierno del Distrito Federal. De lo que acabamos de leer, Marisa, yo retomo esta entrevista publicada en Milenio, que en tres ocasiones Carlos Ahumada nos dice, repito, el 15 de julio del 2004, si querían los cubanos, en ese momento les firmaba lo que quisieran que dijera, y tiene lógica. Cuando uno está en un centro de detención de una dictadura, sometido, dice Carlos Ahumada, que sólo a torturas psicológicas, él no dice que a torturas físicas, totalmente incomunicado, oprimido, convertido en nada, por una dictadura, por supuesto, que él va a decir lo que la dictadura quiera. Y así le grabaron 40 horas, y hoy, la gente de Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas, y algunos otros dicen, ahí están las pruebas del fraude. Yo no sé, habría que investigarlo. No me lo dijo en la entrevista a Carlos Ahumada, no me lo quiso decir. Si estuvo Diego Fernández Ceballos, si estuvo gente más o no, eso no lo sé, esa es otra historia. Lo que es indiscutible, y se necesitaría ser de una deshonestidad intelectual absoluta, es negar que en un centro de tortura, el torturador no obtiene exactamente lo que quiere obtener. Estas declaraciones a Carlos Ahumada fueron producto del aislamiento, de la detención, y él dice, cuando menos de una tortura psicológica. Por cierto, es la única entrevista que ha dado Carlos Ahumada, el gobierno del Distrito Federal se ha negado, es un preso político, Carlos Ahumada, entonces no le dejan dar entrevistas, pero en cambio hoy, el López Obradorismo filtra a los medios de comunicación, no deja hablar Ahumada, pero filtra un material que solo pudo haber recibido el gobierno cubano. Y Horacio Duarte, el representante del PRD Antelife, ya anunció, Ciro, que va a presentar ante el Tribunal Electoral este nuevo video para probar que el gobierno federal intervino para frenar... Por eso, Horacio Duarte, que más bien tenemos que preguntarle por qué presentó un expediente tan triste ante el Tribunal Electoral. Y si con estas pruebas quiere ganar el caso, López Obrador pudo haber ganado la elección por la vía electoral, y él y su equipo se encargaron de dilapidar una gran delantera que tenía. Pudo haber impugnado eso que llaman el gran fraude, con un buen trabajo jurídico no lo hicieron. Hoy parece que van por su último recurso, el recurso moral. En fin, y con esto no quiero, ni mucho menos, pensar que no tuvieron que ver, en este asunto y en los del desafuero, la siniestra policía política del presidente Fox, encabezada por el entonces procurador Rafael Macedo de la Concha. No dudo que alguien tan terrible para la historia de este país, como Marta Sagún, no haya tenido que ver. Pero las pruebas, las pruebas siguen faltando. Y si López Obrador tiene como última carta un testimonio arrancado bajo tortura, por una dictadura, qué triste Andrés Manuel, qué triste destino a tu movimiento. Acabo de recibir una carta de Carlos Ahumada, es dirigida a mí, la leo textual. Y al acabar la carta vamos a hablar con Cecilia Bursa, la esposa de Carlos Ahumada. Dice Ciro Gómez Leiva presente, tiene la fecha de hoy, y dice, por medio de la presente me permito reiterarle nuevamente mi solicitud de poder ser entrevistado por usted, con el fin de que el público en general pueda oír de mi propia voz la verdad de los hechos ocurridos en el 2004, conocidos como los videoescándalos. Continúa Carlos Ahumada en esta carta, no omito recordarle que por más de dos años he solicitado a las autoridades del gobierno del Distrito Federal esta posibilidad. Incluso he solicitado la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fin de poder ser entrevistado por los periodistas que, como usted, han solicitado entrevistarme. Está por demás decirle que siento una gran impotencia y frustración, como ha sido en todo lo relacionado a mi caso, desde que presenté la denuncia por la extorsión de que era objeto por parte de algunos funcionarios del gobierno del Distrito Federal y miembros del Partido de la Revolución Democrática, por el trato totalmente parcial y violatorio a mis derechos humanos que incluyen el no poder dar una entrevista a los medios de comunicación. Se imaginará, concluye Ahumada, que si en ese punto el trato es así, ¿cómo estaré enfrentando el asunto más relevante para mí, que es la cuestión jurídica? Por lo tanto, nuevamente solicito a usted su intervención, ya que si yo no puedo hacer respetar mis derechos humanos, tal vez usted sí pueda defender su derecho como periodista. Carta de Carlos Ahumada, y hoy Alejandro Encinas dijo que estos videos prueban el complot. Yo le pido, y lo hago por primera vez en público, lo he hecho en muchas ocasiones en privado, Alejandro Encinas, jefe del gobierno del Distrito Federal, hoy, el López Obradorismo, dio a conocer un video de Carlos Ahumada porque les interesa conocer sólo una parte de la historia de Carlos Ahumada. Yo le pido, señor jefe de gobierno, Alejandro Encinas, al aire, en cadena nacional, le pido que autorice el próximo lunes, y para esto lo único que tiene que hacer es dejarlo bajar a donde está la caseta telefónica, le autorizo, le pido a Alejandro Encinas, autorice a Carlos Ahumada para que el próximo lunes a las cuatro de la tarde, en vivo, sin cortes, sin intermediación, pueda ser entrevistado por mí en fórmula de la tarde. No hay ninguna razón, Alejandro, no maneje, por favor, la ley como se las manejaron a ustedes en el caso del desafuero. Señor jefe de gobierno, no hay ninguna justificación para que Carlos Ahumada no pueda bajar un piso en el reclusorio norte, tomar un teléfono público, comunicarse a este programa, y que lo podamos entrevistar en vivo. Hoy, el movimiento de Andrés Manuel López Obrador se sirvió del gobierno cubano y se sirvió de Carlos Ahumada para su causa. Yo le pido al jefe de gobierno del Distrito Federal, y lo puede autorizar sin ningún problema, sin pasar por comisiones, lo puede autorizar, le pido autorización para que Carlos Ahumada, y aquí está la carta, y si es necesario, se la hago llegar, para que Carlos Ahumada pueda ser entrevistado el próximo lunes en este programa. Carlos Ahumada me está diciendo en esta carta que está dispuesto a contar toda la información sobre los videoescándalos del 2004, que, señor jefe de gobierno, usted sabe que no es la que hoy hizo llegar el gobierno de Cuba, la que hoy filtró el gobierno de Cuba. Es una solicitud, el movimiento Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la Ciudad de México, dice que va a purificar las instituciones, no puede, no se les puede tomar en serio mientras tengan a un preso político, y a un preso que ha seguido el curso, que ha seguido Carlos Ahumada, con todo lo que tiene que decir Carlos Ahumada, que ni siquiera ha sido asistenciado, es un procesado, que no le autorice hablar en este momento de los medios de comunicación, sólo reflejaría el carácter autoritario de su movimiento. No hablen entonces, si no dan esta autorización, no hablen, que no se les llene la boca diciendo que ustedes son demócratas. No puede haber democracia, señor jefe de gobierno, con un preso político. Le reitero, de la manera más atenta y con finalidades periodísticas, autorice el próximo lunes, a las cuatro de la tarde, una entrevista en vivo, desde el reclusorio norte, vía telefónica, nadie tiene que entrar al reclusorio, no vamos a llevar micrófono, no vamos a llevar cámara, nada. Él tiene que bajar, depositar sus 10 pesos o su tarjeta, para poder hablar y tener esa entrevista en vivo. La solicitud está hecha, Alejandro Encinas, ojalá la respuesta sea afirmativa. Gracias. 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 Gracias.